¿Qué más muchachos? ¿Todo bien? ¡Sí! ¿Están felices por las vacaciones, no? ¡Sí! Bueno, y cuénteme, a ver, tú, ¿dónde te vas? Me voy a manavir con mi familia ¿Tú? ¿Dónde nos vamos? Me están llamando, ¡chao! ¡Chao! ¡Chao, nos vemos! Bueno, tú, Magacho, Magacho, ¿dónde se va? Nosotros nos vamos a Quito ¿Dónde nos vamos? Pato ¡Chao, Magacho! ¡Vámonos! ¡Chao! ¿Ya se va? ¡Chao, chao, Magacho! ¡Chao, Magacho! ¡Chao! Bueno, ¿y tú, dónde te vas? Nosotros nos vamos a Orlando A conocer a Mickey Mouse Más bien, hay que usar nuestras maletas ¡Ya es tarde! ¿Ya se va también? ¡Chao! ¡Chao, Magacho, chao! ¡Chao, chao! Bueno, ¿y tú, dónde te vas? Me voy a Argentina a conocer a la bombonera Es más, me la saco ¡Chao! ¡Chao! Bueno, todos los años de viaje ¿Y tú, Sarigüeya? Yo no tengo padres ¿Quién en serio? ¡Chao, Sarigüeya! ¡Chao, Sarigüeya! Pero, ¿dónde duermes? Donde la noche me cojan Y además la ropa que me regalaste la vendí para comer ¿En serio, Sarigüeya? ¡No me digas eso, Sarigüeya! ¿No tienes algo para comer esta noche? ¿Quieres comer esta noche? Sí, mírame No es mucho, Sarigüeya Pero para esta noche yo creo que es suficiente ¡Toma! ¿Y algo para mañana? Toma, Sarigüeya Y hay que darme el tiro Pero tú lo vas a disfrutar más que yo, Sarigüeya Gracias, don Garth Que yo te lo pago De nada, Sarigüeya Disfrútalo Disfrútalo ¡Qué tristeza, mi vida! ¡Este es once, hermano! Con esta plata voy a pasar Mi vacaciones vacancísima ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh!